Hola Betternautas, hoy les mostraremos y probaremos el proyector navidad de Betterwear. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Betterwear. Mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que estén de nueva cuenta en este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título, les tenemos un producto nuevo del catálogo de noviembre y este producto es el proyector navidad. Bueno, ya habíamos hecho un video acerca de este proyector. Entiendo que es el mismo, el año pasado estuvo en el canal, pero ahora tiene de diferente unas plantillas que cambiaron ya que son temáticas. Así que sin más, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo es. Aprovechamos a mandarles saludos a Nancy Lucero, a Alondra Angélica Espinosa, a Edith Gómez, a Emanuel Chaque, a Juanpa Ramos hasta Aguascalientes y a Scarlett Santiago. Muchas gracias por todo su apoyo, les mando un enorme abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, aquí tenemos el instructivo. Recuerden siempre darles una leída a estos instructivos por si algo se me pasa a decirles y además porque es importante que lean cada cosa que hay en él, ¿ok? Bueno, es como el del año pasado, como les había comentado. Aquí tenemos donde salen las proyecciones de nuestras plantillas. Tenemos aquí el compartimiento donde van las plantillas. Hay que retirar estos tornillos, ¿ok? Aquí es donde vamos a poner nuestras plantillas, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cuáles trae y les voy a mostrar cómo se coloca. Igual pueden ir a ver el video pasado por si quieren saber cada una de las cosas. Aquí también tenemos una perillita para que esto se pueda mover. Lo voy a dejar así. Tenemos dos bases. Esta que es para que esté fijo en algún mueble o si lo queremos atornillar, también tenemos los orificios. Tenemos el logo de Betterwear aquí. Y nada más se coloca pues ensamblando esta parte de aquí a la base. Listo, ¿ok? También tenemos esta otra base que es de estaca por si lo queremos poner en el exterior. Si lo queremos poner en el jardín, tenemos esta basecita de estaca, ¿ok? Tenemos aquí tornillería. Igual para asegurar la base a algún muro o alguna superficie. Y tenemos nuestro cable conector, ¿ok? Este es bastante largo. De hecho, ya se los habíamos mostrado una vez en el proyector anterior. Es idéntico, o sea, es el mismo proyector. Lo que tenemos aquí de diferente son las plantillas. Ya que se retiraron algunas que teníamos antes que eran únicamente para Navidad. Y se agregaron otras con temáticas diferentes para que lo podamos usar durante todo el año. Esto me parece una gran idea porque seguramente ya muchos tenemos nuestro proyector, pero solo lo usamos en Navidad. Y ahora lo vamos a poder usar en otros. Espero las plantillas individuales salgan. La vez pasada, también con el proyector, se estuvieron vendiendo individualmente plantillas con otras temáticas. Por ejemplo, tenemos una de Mickey que no podemos utilizar, pero esta vez la vamos a utilizar. Y miren, tenemos esta de estrellitas que es de Navidad. Ahorita solo hay dos de Navidad, ¿ok? Esta de estrellitas. Tenemos esta otra que tiene figuritas también navideñas, una botita, un árbol santa. Y ahora sí empezamos con las de temática. Que por ejemplo tenemos esta de Día de Muertos que acaba casi de pasar, ¿ok? También tenemos esta otra que es para fiestas patrias. Tenemos allá un sombrerito, una bandera en México, un taco. Y tenemos esta otra que es como para festividades, ya sea fiestas, aniversarios. Tenemos ahí un regalito, unos globos. Entonces, pues es más práctico, ¿no? Utilizarlo en cualquier fiesta. Bueno, les voy a mostrar cómo colocar una plantilla. Por si no van a ir a visitarnos en el otro video. Tenemos aquí una pestaña que sobresale de la plantilla. Y aquí tenemos un triangulito, ¿ok? Entonces, la pestaña tiene que estar mirando al triangulito para que quede bien colocado, ¿ok? De esta manera. Y entonces, así ya vamos a poder cerrar lo que es nuestro compartimiento del proyector. Y bueno, aquí ya lo cerramos perfectamente, ¿ok? Como pueden ver, aquí está la plantilla. Como pudieron ver, se sale la plantilla. Así que si ustedes quieren colocarlo de otra manera, lo que pueden hacer es insertar la plantilla aquí. En esta tapita, de esta manera. Y insertarlo en el compartimiento. ¿Ok? Creo que esa es una manera más fácil para sacarlo y colocar las plantillas. Pero también lo pueden hacer de la otra manera, ¿ok? Y bueno, ya nada más para asegurar, volvemos a poner los tornillos que le había quitado al principio del video. Y listo. Ya vamos a poder proyectar nuestra plantilla al conectar, pues, nuestro proyector. No tiene un botón de encendido y apagado. Así que cada vez que vayamos a cambiar nuestra plantilla, hay que desconectar el proyector para hacer el cambio, ¿ok? Otra cosa importante, para que sepan la orientación de la tapa, los triángulos deben de ver al mismo lado, es decir, hacia el frente del proyector. Esto para que lo tengan en cuenta al momento de poner la tapa, ¿ok? No va al revés. Va en la misma dirección que tenemos el primer triángulo, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a probarlo. Lo vamos a probar en la parte de aquí atrás que tenemos. Vamos a mostrarles cómo se ve cada plantilla para que ustedes puedan ver, pues, cómo se ve de nítido o no. Y ustedes pueden evaluar si es lo que están buscando o si prefieren, pues, no adquirirlo. Así que vamos a ello. Vamos a comenzar con las plantillas de Navidad, que son dos. Primero está esta de estrellitas. Anteriormente había uno de copos de nieve, pero creo que esta también se ve muy bien, tanto para Navidad como para alguna otra fecha importante. La segunda plantilla tiene personajes y objetos clásicos de Navidad muy bonitos y muy adecuados para esta época. Y seguro llamará la atención de tus invitados y familia. Y bueno, como les comenté, esta vez tenemos plantillas de diferentes temporadas del año, como esta de Calaveritas para el Día de Muertos, que está súper bonita. Ahí la velita se ve increíble. Así que creo que es una plantilla que vale mucho la pena. También tenemos esta de Feliz Día, que podemos ponerla en cualquier celebración de nuestros peques o de nosotros. Igual, muy bonito y ambientado para celebrar, porque tiene globitos, un pastel, se ve muy bien. Y ya para terminar, tenemos una plantilla para las fiestas patrias típicas de México, que sin duda le dará un toque especial a estas celebraciones en nuestro hogar, con la familia, con los amigos. También aprovechamos mostrarles esta plantilla de Disney, que salió el año pasado y que no nos dio chance de mostrárselas. Pero esta vez esperamos que vuelva a salir en el catálogo de Diciembre. Y bien, ¿qué les pareció este producto? La verdad es que a mí me gustó muchísimo, y más porque ahorita tiene más flexibilidad de ser usado en otras fechas del año. Déjenme sus comentarios, los voy a estar leyendo. También no se olviden de darle like al video y de compartirlo con aquellas personas que creen que puede interesarles este contenido. Les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!